Profesor, compañera, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Alisadita Belino Vázquez, somos del grupo 8. Hoy hablaremos sobre secuencias del método, que estudiaremos la letra L. Ahora mostraremos en esta siguiente actividad, que es la palabra ALA. Bueno, es representando la letra A, que vendría a ser el número 1, y la letra L, que vendría a ser representando al número 6. Igualito aquí, vendría a representar la letra A, el número 1. Vamos a presentar aquí, el escucha y observa. Bueno, aquí el participante va a tener que escuchar la palabra, que dice el ALA de la paloma. Va a tener que escuchar. Y ahora vamos a mostrar al siguiente aprendizaje. Aquí le muestro el siguiente ejemplo, de que sería el escucha y lee. Bueno, aquí el participante va a tener que escuchar, y luego va a tener que leer, y luego va a tener que identificar donde se encuentra la letra L. Y luego va a tener que enumerar con los números. Bueno, aquí tenemos EL, que vendría a ser una L, que sería el número 6. Y aquí tenemos otra palabra que es ALA, que vendría a ser aquí, tiene una L, también igualito a una 6. Y aquí tenemos otra palabra que es LA, que sería también el número 6. Y aquí también hay otra L, también que sería el número 6. Así le va a ayudar al participante a conocer bien a las letras y a qué números representan. Ahora aquí mostraremos que el participante va a escuchar y va a escribir. Bueno, aquí tenemos la palabra ALA. Aquí va a trabajar el participante con los trazos. Primero tenemos aquí una L minúscula y una L mayúscula. Aquí el participante va a tener que escribir y así ponerlo en práctica. Bueno, eso sería todo y les paso a mi siguiente compañera. Muy buenas tardes con todos. Vamos a continuar con esta exposición. Para ello, el día de hoy, quien les habla, va a poder compartir con ustedes una actividad para que el estudiante o el alfabetizando, en este caso, pueda conocer las sílabas de la letra del número 6, que vendría a ser la letra L. Para ello, voy a necesitar un spray o un rociador de agua y el material que vamos a tener acá. Antes de poder iniciar con las sílabas, vamos a recordar con el alfabetizando qué estamos trabajando o a quién estamos conociendo. Vamos a empezar. Entonces acá lo deseamos y vemos que aparece la letra que estamos, perdón, el número que estamos trabajando y vendría a ser el 6. Entonces vamos a ir con ellos dialogando, ¿no? Qué letra era, si se recuerdan, porque anterior a ello ya le hemos dado a conocer al estudiante, ¿no? Luego tenemos acá, a ver, vamos a ver si está cierto, ¿no? Supongamos que el alfabetizando me dijo la letra L. Entonces con esto vamos a corroborarlo, ¿no? Vamos a ir mencionándoles, preguntándoles, ¿no? Si es correcto, si es mayúscula, si es minúscula. En este caso tenemos acá la L mayúscula. Continuamos. Y acá, entonces, aquí tenemos la L minúscula, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a trabajar la sílabas de esta letra, que vendría a corresponder al número 6, que vendría a ser la letra L. ¿Cuáles serán estas sílabas? Vamos a descubrirlos, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Tenemos la L con la A, ¿no? Y vamos a recordar, ¿no? Tenemos la. Tenemos le. Tenemos li. Lo. Y al final, lo. Entonces gracias a esta actividad, el estudiante va a poder aprender de manera dinámica, ¿no? Y no aburrida. Aparte de ello, también tenemos las referencias de cada sílaba, ¿no? Por ejemplo, en la tenemos lápices, ¿no? Lápices. En le. En le tendríamos las letras, ¿no? Las letras. En li. En li tendríamos lo que son los libros, ¿no? Libros. En lo. Una locomotora, ¿no? Algo pequeñita, pero es este reflectivo. Y en lu tendríamos lo que vendría a ser la lupa, ¿no? Que sirve para poder leer. Entonces, todas esas imágenes que hemos traído, el estudiante... Profesor y compañeras, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. La que les habla es la estudiante Lenny Rosario Sánchez Díaz. Y en esta tarde voy a estar haciendo algunas actividades. En esta siguiente actividad, como pueden observar, tenemos una plantilla donde consiste, ¿no? En que el estudiante debe seguir las sílabas que se encuentran en la parte de arriba. Acá tenemos las sílabas la, le, li, lo y lu. Y lo que el estudiante debe hacer es escribir debajo, ¿no? De las letras, siguiendo el ejemplo, la L, la A, los guiones y así sucesivamente. Aquí tenemos con la letra minúscula, con la L minúscula. Y aquí en la parte de abajo contamos, ¿no? Con la L mayúscula. Y también, como lo mismo de arriba, son las sílabas, ¿no? La, le, li, lo, lu. Y el estudiante tiene que seguir el ejemplo y completar este... Donde están vacíos, ¿no? Tiene que completar todo. Y hasta que relleno todo. En esta actividad vamos a realizar oraciones con palabras que empiecen con la letra L o que tengan la letra L. En esta primera... Para esta primera oración tenemos dos palabras. La primera palabra que es ala y la siguiente que es paloma. Y formamos una oración, ¿no? Como por ejemplo, el ala de la paloma. Ala lleva la L en el medio. Como aquí también, en la palabra paloma lleva la letra L. En la tercera palabra, letra de L. Para la siguiente oración tenemos Leo, Lila y Lola. Y formamos la siguiente oración. Leo y Lila van a ver a Lola. Para esta tercera oración tenemos la palabra Lima. Y formamos la siguiente oración. La Lima de Leo. Lima empieza con la letra L. Y Leo también empieza con la letra L. Y lo que se tiene que hacer al participante es indicarle, ¿no? Él puede elegir cualquier palabra. Como por ejemplo, ¿no? Puede habernos elegido la palabra Flor Lina. Y podemos formar la siguiente oración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. Esta flor es linda. Con las dos palabras elegidas. Flor, en esta palabra, la L se encuentra en la segunda letra. Y es linda. Aquí en la palabra linda, la letra comenta, ¿no? Empieza con la letra L. Y así, sucesivamente, tiene que hacer con otras letras. Por ejemplo, leña, limón. O otras palabras, ¿no? Que empiecen con la letra L. O por lo menos que tengan la letra L. Para que así pueda el participante identificar. Y él mismo ya buscar sus oraciones. Y poderse practicar de ese modo. Y poder identificar la letra L. Muchas gracias. Continuando con las actividades. En este día, yo les daría a conocer una adivinanza acerca del tema. Y nos dice aquí. En la luna es la primera. Y la segunda en Plutón. En la tierra no se encuentra. Y es la última en el sol. ¿Quién soy? Nuevamente, podemos repetirle al participante. Para que pueda pensarlo un poco. Y junto a él, repasamos la adivinanza, ¿no? En la luna es la primera. Y la segunda en Plutón. En la tierra no se encuentra. Y es la última en el sol. ¿Quién soy? Y nuevamente ya ha repasado ya el estudiante, ¿no? Ya tendrá un poco ya de conocimiento. Y se le ha dado ya las respuestas. Mediante el apunte que hice. Y pues aquí la respuesta sería. ¿Quién soy? La letra L. Pues acá pusimos la letra L en mayúscula y en minúscula para que pueda ya identificarlo. En esta siguiente actividad tenemos lo que es la rima. En este caso, la rima con la letra L. Y empezamos. Zumba el león. Es el rey de la loma. Y de noche con la luna, duerme en la laguna. Profesor y compañeros, esto fue todas las actividades referente a la letra L. Muchísimas gracias.